¡Hola amigos! Continuamos viendo Proverbios de Goh y éste dice Si no hay piedra en el punto de handicap, la escuadra de carpintero está muerta. En el vídeo anterior vimos que si la escuadra de carpintero está completa, sale Coh. En este caso, la escuadra está muerta. Blanco, en este ejemplo, juega ahí el punto vital. Negro hace la misma jugada que hacía en el vídeo anterior. Pero ahora Blanco no viene aquí, sencillamente viene aquí. Negro contesta de esta forma. Aquí, negro tiene que jugar esta para impedir que Blanco una. Y ahora Blanco hace el punto de corte que negro debe unir. Y aquí, esto es Nakade. Negro, después de tomar las cuatro piedras, muere porque Blanco ocupa el centro del espacio vacío que dejan. Si en lugar de jugar aquí, las negras vienen aquí, hay muy poco sitio para vivir. Aquí provocando el punto de corte. Negro tiene que unir. Y aquí no hay sitio para hacer dos ojos. Si las negras tienen dos piedras en la primera línea como ayuda, ahora la escuadra de carpintero no está muerta. Aunque hay que jugar con mucha precisión. Es turno de Blancas. El punto vital. Negro juega lo que vimos que era la mejor jugada. Blanco. Si negro responde de esta manera, no puede vivir. Ahora, negro defiende este punto, el punto de handicap, puesto que Blanco está amenazando jugar y tener un punto de corte vital. Blanco sacrifica esta piedra y negro muere. Esto es Nakade. Cuando negro captura las cuatro piedras, Blanco juega en el centro y solo hay un ojo. El error. El error fue este. Aquí. Y negro debe jugar aquí. Está buscando la formación de un ojo y va a salir Co. Blanco. Negro juega esta. Impide que Blanco corte ahí. Tiene que tomar. Ahora sí, conecta. Blanco toma de nuevo. Negro conecta. Blanco cierra por aquí. Negro tiene que tomar. Blanco cierra por ahí. Y ahora es un Co directo. La vida del grupo negro depende de la lucha de Co. En lugar de esta, las negras también pueden jugar aquí. Blanco. 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 Blanco buscando hacer un ojo. Pero blanco juega el Co. Si negro viene ahí, obviamente, blanco ocupa este punto y solo hay un ojo. Porque si negro juega aquí, blanco aquí. Y si negro juega aquí, blanco aquí. Las blancas tienen que jugar con cuidado, puesto que ahora, si en lugar de jugar esta, vienen directamente a impedir que negro haga el ojo, también se produce Co, pero es más desventajoso para ellas. Dos. Negro toma dos. Blanco toma una. Aquí. Aquí. Negras ya pueden tomar, es un co directo, sin embargo blancas aún tienen que tapar esta y esta libertad. Por lo tanto el co que hemos visto antes era más ventajoso para blancas. Es decir, que la escuadra de carpintero, cuando están estas dos piedras en la primera línea, puede vivir, a pesar de que falte la piedra de Handicap, ganando una lucha de Co. Variantes un poco complicadas, pero muy interesantes porque, como dice también el proverbio, en la esquina suceden cosas extrañas. Hasta la próxima.